¿Qué es el tema de la vida? Hay personas que nos pueden interesar más el mundo de dentro y es el tema del amor. El amor es mágico y de hecho, aunque se habla mucho, se hacen muchas canciones sobre el amor, creo que hay no un total entendimiento de la autenticidad del amor, del gran valor de esa energía universal que es capaz de mover las cosas, transformarlas y sin embargo, ¿por qué hoy día hay tantos juicios, abogados, rupturas, fricciones en nombre del amor? ¿Es quizás que no lo acabamos de entender en profundidad? ¿Es quizás que nos falta educarnos más e ir a la profundidad de este tema? Son cuestiones que nos podríamos plantear, pero personalmente a mí me gusta sentir este tema, abordarlo desde a un nivel educativo. En primer lugar, cómo educarme o cómo entender y comprender más qué quiere decir esa energía, que si me permitís la voy a llamar mágica. Porque para mí lo es, para mí es un impulso transformador que es capaz de hacer lo que es como una piedra, como el agua. Hasta ese punto puede movilizar esta fuerza. Creo que todo parte de un concepto más bien confuso acerca de nuestra canalización, de lo que se ha llamado durante mucho tiempo el amor. Si canalizo o entiendo la posesión o esas carencias que en un momento dado todos hemos podido tener y que todavía uno puede experimentar de nuestro corazón, de nuestros sentimientos y lo que analizo en objetos, lo que analizo en posesiones materiales, lo que analizo en tener una cierta posición o un rol o un papel en el mundo y con eso pues siento más mi valor, me siento mejor conmigo mismo. Lo que analizo en qué me dan los demás, en cómo los demás en un momento dado me tratan, empieza a crearse un tipo de relaciones que en vez de relaciones se convierten en expectativas, en ataduras y en cierto dar y tomar egoísta. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando damos algo con cierta expectativa o cuando dependemos de las cosas, de las situaciones, de los roles con ciertas expectativas, más tarde o más temprano, esa expectativa forma un vacío donde mi mano, aunque sea por dentro, aunque sea invisible se convierte en esta posición, estoy esperando de ti. Y cuando no consigo lo que estoy esperando, de alguna manera sufro. Y hoy día muchas veces, por eso digo que es un conveniente educar en base a ello, se confunde el amor con el sufrimiento. Si amo verdaderamente, tengo que sufrir. Porque se convierte en un querer y el querer nos está indicando cierta posesión, cierto sentido de que algo es mío. Y el amor verdadero es todo lo contrario. El amor verdadero nos lleva a ser libres. El amor verdadero nos está educando en canalizar nuestra energía hacia adentro. Mira dentro de ti y date cuenta si realmente soy libre. Soy libre para ofrecer lo mejor de mí mismo. Soy libre para encontrar esa energía tan maravillosa, elevada, transformadora, que te hace aceptarte y te hace aceptar a los demás, sean como sean. No, no es cualquier cosa aceptar a otros, sean como sean. Porque cuando están bien contigo, cuando están contentos contigo, cuando cumplen tus expectativas, es fácil aceptar. Pero cuando no ocurre eso y cuando no eres correspondido, o sientes que te han abandonado, o sientes que en un momento dado incluso te critican o te difaman, ¿eres capaz de aún así generar el mismo sentimiento de amor y buenos deseos? Ahí está la cuestión. Porque el amor verdadero no tiene límites, no tiene fronteras. No depende de cómo está el tiempo. No depende de cómo sea tu religión, sea tu raza, sea tu color. Seas más agradable, menos agradable. No depende de nada de eso. Depende de ver desde el alma al alma. Depende de ver, captar, entender lo que es invisible. Por eso necesitamos ese conocimiento, una mayor comprensión. Y sin ánimos de que esto suponga una intención egoísta, uno tiene que empezar por uno mismo. Y digo no es egoísta eso, porque si no somos capaces de amarnos a nosotros, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué energía vamos a ofrecer? Si no soy capaz de aceptarme a mí mismo tal y como soy, incluidos mis fallos, incluidas mis debilidades, incluido el pasado que pueda estar ahí como escrito en mi propia historia, y ser capaz de tener y sentir que mi dignidad empieza un nuevo capítulo, comienza de nuevo, que puedo volver a crear y escribir mi propia historia, entonces, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a ofrecer a otros? Siempre mantendré el pasado de otros cuando les vea. Siempre mantendré lo que me hicieron, lo que me dijeron. Y entonces el rincón o el resentimiento volverá a resurgir. Pero cuando me perdono, puedo perdonar. Porque el perdón no es que yo te perdone, nadie puede perdonar a nadie como una absolución, sino el perdón es empiezo a sanar algo dentro de mí. Algo dentro de mí queda limpio. Porque nuestros sentimientos son capaces de elevar, pero nuestros sentimientos también son capaces de engañarnos. Y son capaces de crear rivalidades. Y son capaces de hacernos sentir heridos. E incluso herir, cuando guardas mucho algo, un sentimiento de rencor o de resentimiento hacia alguien, cuando a veces esa persona, tu mirada puede herir al otro. Porque generas una vibración de odio o de simplemente no aceptación o rechazo. Evidentemente, eso crea mucho sufrimiento. Y como hemos comentado antes, el amor y el sufrimiento no son compatibles. El amor tiene varios brazos con los que son compatibles. Y uno es precisamente el perdón. Ya pasó. Olvido. Olvido. Acepto. Aprendo. Porque si tengo que mirar atrás, lo miro para aprender sobre ello. No para sacar trapos sucios. No para guardar y echar en cara. Sino para aprender sobre ello y fortalecerme con ello. Ahora tengo más experiencia. Ahora no voy a caer en el mismo hoyo. Y si vuelvo a caer, pues me vuelvo a levantar. Y empiezo a preguntarme ¿qué he aprendido de esto? El amor siempre, cuando nace de dentro, te ayuda a dialogar contigo mismo de una forma diferente. ¿Cómo puedo crecer más con esta situación? De esta situación delicada, de esto que lo he pasado mal, de esta caída, ¿cómo puedo crecer con ella? ¿Cómo puedo levantarme con dignidad? De forma que, si vuelvo a tropezarme, que no sea una caída tan honda. Como el amor es un ungüento que sana heridas, y nace, de hecho, con un profundo entendimiento de que parte en mí, me daré cuenta de que solo puedo amar verdaderamente, con libertad, cuando me amo a mí mismo. solo verdaderamente puedo ofrecer y contribuir con lo mejor de mí cuando dejo de mirar con una visión enmascarada. Y cuando digo visión enmascarada, quiere decir dejo pues todo lo que mi percepción de cómo tú deberías ser, cómo te deberías comportar, qué deberías hacer, todos esos deberías, condicionantes, dejo todo eso porque cuando pensamos cómo las cosas deberían ser, cómo los otros deberían actuar, comportarse, ¿sabéis qué ocurre? Que vivimos un poco entonces en cierta dualidad, vivimos en expectativas. Sin embargo, si esta situación, esto que llamamos obstáculo, esto que podemos llamar problema, esto que viene inesperado, esto nos ocurre cada día, inesperado, lo siento como una oportunidad y la integro, y la integro en mi vida, entonces a lo mejor tengo que respirar hondo y decir uff, no me lo esperaba, es un de repente, pero aprendo, aprendo incluso de lo que es incómodo, incluso de lo que es molesto, ¿por qué? Porque cuando lo integro y vivo más este presente, no estoy siempre condicionado con que tendrían que ser las cosas mejor, esta persona debería de ser de otra manera, yo a ver si cambio, siempre estoy en esa tesitura de cómo las cosas deberían de ser, me voy a aceptar tal y como estoy y cuando me acepte plenamente tal y como estoy, tal y como soy, empezaré a cambiar, esta es mi experiencia, cuando no me he aceptado, es como si la confianza en uno mismo se va perdiendo, cuando empiezo a aceptarme, la fe en mí misma se fortalece y entonces mis pasos son más seguros, los momentos de incertidumbre van siendo menos y cuando adquiero más confianza en mí, curiosamente el efecto es que voy a adquirir también más confianza en otros, es curioso el conocimiento de uno mismo lo que crea en los demás es como si un laboratorio de pues bueno, de investigación de cosas que vas viendo en ti de respuestas de reacciones te ayudaran a entender más la psiquis humana y cuando ves que otros pasan por situaciones similares por emociones similares los comprendes no les juzgas rápidamente no saltas rápidamente a conclusiones te pones en sus zapatos y dices no te preocupes esto pasará y permites mirar al otro con una visión de compasión una bonita palabra que tampoco se entiende siempre y sería otro tema no vamos a tratar en profundidad pero muchas veces hemos pensado que la compasión es sufrir con el otro me gustaría que quizás abriésemos un poco más este término porque está también relacionado con el amor no sufro contigo sino que entiendo tu sufrimiento porque quizás yo también lo he experimentado y voy a tenderte una mano que es simbólica no siempre es una mano física pero es una aceptación es una comprensión a veces simplemente es un cuidado a veces es simplemente una vibración de ayuda a cualquier nivel para sacarte de donde estás y sobre todo en términos de confianza porque si hay benevolencia en el corazón humano y ahora cada uno de nosotros podría mirar su propio corazón y preguntarse si guardo algo hacia alguien si es mi corazón siempre con sentimientos buenos benevolentes simplemente preguntarme la persona que más toca mis botones que cada uno tiene una o dos como mínimo si esa persona la miro la tengo delante de mí y me pregunto o alguien me preguntara cuánto amor siento por ella estáis preparados para responder a esta pregunta porque si esa persona que más te pone a prueba te das cuenta del amor que sientes por ella ese tanto por ciento de amor que sientes es el tanto por ciento de amor verdadero que tienes en ti y aunque esto suponga un tragar pero es cierto si uno es capaz de amar a su enemigo es capaz de amar a todo el mundo por eso es el verdadero amor que hay en cada uno de nosotros a quien realmente uno diría no puedo perdonar o todavía siento cierto rechazo y aún así soy capaz de amar a esa persona tener buenos sentimientos hacia ella o dentro de mí si no puede ser externamente tener un diálogo de no ocurre ninguna fricción todo se ha disuelto entonces hay un gran almacén de amor dentro de mí y podría hacer maravillas simplemente con mi mente y evidentemente lo que hago con mi mente van seguidas mis palabras y mis acciones pero si incluso la semilla de mis pensamientos no está ahí mis sentimientos no le van a seguir y mis palabras y mis acciones van a quedar muy lejos porque está todo relacionado todo realmente es un conjunto maravilloso de aprendizaje un conjunto maravilloso que lo que pienso después me lleva a me lleva a comunicarlo y a expresarlo o actuar ofreceré ese cuidado desinteresado estaré ahí cuando se necesite y sobre todo en mi corazón limpio seré capaz de ver las cualidades un corazón generoso para mí es eso es el corazón que es capaz de de verlo mejor a lo mejor esa persona tiene muchas debilidades no es que no veas lo que hay cuando algo se ve se ve y eso es evidente si hay algo negativo es negativo no voy a decir no eso no es negativo no si lo es lo es pero seguro que hay algo bueno seguro que hay una cualidad positiva seguro que hay una especialidad verlo centrarme en ello y y es interesante que cuando de diez cosas nueve son debilidades y una es una especialidad y me centro en la especialidad en ver lo bueno de esa persona ¿sabéis la magia? eso crece eso crece hay numerosos experimentos científicos de como incluso las moléculas del agua son capaces de crear formas geométricas preciosas simplemente por la energía que una persona en un estado de armonía emite de amor de respeto de comprensión y automáticamente el agua a un nivel microscópico evidentemente crea esas formas de joyas por así decirlo preciosas pero lo mismo ocurre es decir la vibración también se capta y también la energía cambia y rechina entre sí cuando emitimos negatividad cuando faltamos el respeto cuando hay rechazo cuando criticamos negativamente no para resolver algo sino para echarlo en cara cualquier sentimiento que de hecho nos aleje de lo mejor de nosotros mismo y estamos cerca del agua hasta el agua se hiere y las moléculas forman formas feas y eso está comprobado científicamente nuestro cuerpo nuestro organismo el 80% es agua con esto ya se dice bastante que estamos vibrando incluso aunque no digamos nada y automáticamente en nuestro cuerpo y en las personas que están cerca de nosotros estamos emitiendo esa energía y los demás la están recibiendo y yo mismo la estoy recibiendo cada vez que me enfado que nutrición me estoy dando es como que estoy bebiendo veneno o netar y que estoy dando de beber a los demás lo mismo que ambiente estoy creando son cuestiones simplemente a reflexionar que al menos yo intento reflexionarlas porque en el fondo todo esto nos nos ata nos esclaviza a una mente que no está contenta que no está satisfecha cuando la mente no está contenta y satisfecha esa carencia también nos lleva a buscar algo como sentirnos llenos fuera de nosotros con el amor pasa exactamente igual educarnos en el amor es de dentro a fuera si tú eres un ser de amor nadie te puede dar lo que tú ya eres si soy un ser de amor nadie me puede dar lo que realmente yo soy podemos compartirlo podemos elevarlo podemos incrementarlo podemos ofrecerlo pero siempre desde lo que soy hacia afuera lo mismo me gusta pensar que esta maravillosa energía cuando se comparte cuando decimos amamos a otros quiere decir también que les liberamos de necesitarnos como cuando creamos dependencias no es sano a eso se le llama amor pero en el fondo tiene alguna semilla de egoísmo porque me siento aceptado me siento reconocido siento mi valor a partir de como otros me valoran si otros me necesitan me siento bien pero esos soportes limitados llega un momento en que es un engaño y me tengo que sentir bien si me dicen buenos días y si no me dicen buenos días hoy por ejemplo he visto una escena en un lugar público de conflito y gritos y un mal ambiente en ese momento mientras me atendían a mí por otro lado pensaba esta persona nadie es culpable ni el que está atendiendo ni la persona que está gritando pero esta persona no se encuentra bien entonces por unos momentos segundos vamos a generar enviarle o simplemente sentir buenos sentimientos porque el que habla así y nos ha podido pasar a cualquiera de nosotros en un momento dado es porque dentro de sí ya no está bien no es en sí lo que ha ocurrido cuando uno llega a hablar de esa manera con esa falta de respeto es porque también hay una falta de respeto hacia uno mismo si no entendemos que hay formas que hay momentos que hay formas de solucionar las cosas y el diálogo es una maravillosa forma el amor construye puentes pero cuando no hay amor en mi corazón es muy difícil crear ese diálogo es muy difícil crear ese puente porque estoy en mi mundo donde acabo de tener una mala experiencia donde he tenido una ruptura con alguien donde he tenido un problema de algún tipo y ahora creo pues una comunicación contigo desde esa experiencia de vacío desde esa experiencia de malestar conmigo mismo simplemente ¿qué voy a ofrecer? malestar es como una bola de nieve ¿no? empieza empieza a rodar empieza a rodar y se va haciendo más grande conforme va bajando la ladera y va cogiendo velocidad y magnitud ¿qué ocurre? que con lo primero que choca estalla eso le ocurre al ser humano vamos creando cierta negatividad en nuestra mente y después pasa alguien que no tiene absolutamente nada que ver con lo que a mí me está pasando en mi mente pero choco y a veces suele ser con las personas a veces que más cerca están con las que tratamos cada día y no debería ser así pero esto pues nos hace pensar cuánto tenemos que mirar hacia adentro cuánto tenemos que darnos cuenta de el amor que tengo que darme a mí mismo crear crear ese autorrespeto autoestima confianza en mí mismo de nuevo de forma que no tenga que mendigar eso de una manera o de otra de forma que sea capaz más de ofrecer que actuar como una víctima que en el fondo está diciendo dame o también está diciendo yo no quiero dar y prefiero sentirme culpable prefiero sentirme con sufrimiento y así pago por por lo malo que lo he hecho sin embargo eso es más cómodo que decir es más cómodo que decir bueno voy a cambiar voy a plantearme las cosas de otra manera voy a dar el primer paso voy a hacer algo hacer algo supone una gran valentía hacer algo supone salir en un momento dado de cierta forma de cierta zona de confort hacer algo es decir voy a dejar de sufrir porque como decíamos antes el amor y el sufrimiento no se llevan bien si amo verdaderamente quiero que los demás sean felices y por lo tanto daré lo mejor de mí y por lo tanto estaré dispuesto a en un momento dado no complacer alguien me dijo algo muy bonito y para mí muy interesante no es una cuestión de simplemente un equilibrio entre amor y ley que además es muy interesante son dos energías que parecen contrapuestas pero creo que están al mismo nivel sino el amor es la ley y no estoy hablando ahora de leyes impuestas de fuera sino del amor como un poder interior donde en un momento dado tienes que decir no a algo porque si te gusta mucho algo pero tomas demasiado de ello te puede empachar por muy bueno que esté te puede sentar mal lo mismo cuando no somos capaces de poner un límite a algo una virtud se puede convertir en una debilidad en un momento dado a un niño el amor es decirle no hay dulces en un momento dado el amor es darle un dulce y en un momento dado el amor es decirle no hay dulces y esto puede parecer que no es amor y no es cierto porque implica párate para darte cuenta que estás haciendo y si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o no en un momento dado cuando tenemos dificultades o nos molestamos o culpamos a alguien que es lo más rápido o culpamos a organismos a políticos o a la religión que es lo más rápido y lo más fácil o tomamos cartas en el asunto y tomamos la responsabilidad y empezamos a coger las riendas en nuestras propias manos y nos decimos ¿qué voy a hacer yo? esto es lo que más cuesta y sin embargo es lo más honesto es lo más sincero ¿qué es lo que voy a hacer yo? en vez de esperar que tú me respetes ¿por qué no yo respetar? en vez de esperar que tú hagas algo que a mí me gusta ¿por qué no hacer yo eso que a mí me gusta? ¿por qué no dar el primer paso? esa valentía tiene un fruto tiene una recompensa y algo que me ha ayudado y bueno compartirlo siempre creo que las experiencias que son vividas una experiencia vital ayuda mucho ¿no? porque puede ser también la vuestra pero algo que que me ha ayudado en momentos donde a lo mejor uno no ha sido capaz de ver tanto el amor dentro de uno mismo pero ha sobrepasado o trascendido quizás esa visión limitada por ciertos errores porque en ese momento el retrato que ves de ti no te agrada y dices tú y ahora cómo pinto un nuevo retrato cómo renuevo ese retrato ¿no? es como hoy día con photoshop se soluciona todo pero pero cuando queremos hacer algo más profundo más verdadero no puedes borrar simplemente con un dedo tienes que ahondar un poquito dentro de ti y cuando no puedas hay una energía que es realmente más divina más suprema y que viendo los errores debido a que es el océano del amor es capaz de ver todo lo bueno que hay en ti más allá de todos esos debilidades o errores o capa oscura que haya podido crecer en ti él ve la luz y cuando alguien te acepta tal y como eres sin juzgarte sin ponerte debes no debes debes no debes sino en primer lugar aceptarte con tus espinas pero ver la flor por encima ver tu capacidad ver tu esencia ver tu bondad esa visión de confianza te ayuda a confiar de nuevo en ti porque el amor verdadero siempre eleva siempre te ayuda a crecer es muy interesante la naturaleza como funciona aprenderíamos mucho de ella observándola pero no se plantea nada más que dar nada más que moverse crecer y dar es bueno preguntarnos si mi naturaleza es así constantemente me muevo para crecer me muevo para compartir me muevo para dar lo mejor de mí mismo si bien la paz es un estado de serenidad donde quizás la quietud y el no moverme crea un estado de estabilidad entonces podríamos compararlo como un lago todo se refleja todo está sereno puedo sentir la paz la quietud la serenidad el amor es otra energía el amor es como el océano lo que está dentro lo saca fuera y eso es lo que hace Dios con nosotros por eso se le recuerda como el océano del amor lo que está dentro lo más hondo profundo y mejor de nosotros mismos hace que salga que emerja en nuestro comportamiento en nuestra actitud en nuestras acciones en lo que vibramos y salga hacia afuera si somos capaces de conectar con esa fuente las flores las plantas la naturaleza le encanta el amanecer ¿por qué? porque conectan con el sol porque hay un trabajo en equipo de compenetración de sintonía de algo que conjuga entre el sol y la naturaleza una maravilla y entonces todo florece todo crece todo se nutre y se renueva al alma humana en este momento también necesita conectar y mirar a ese sol supremo llamémosle Dios fuente suprema fuente de amor verdadero lo necesita porque nos hemos olvidado nos hemos olvidado de lo que es verdaderamente el amor de experimentarlo de sentirlo si no el mundo no estaría como está y no se trata de decir simplemente te quiero es fácil decirlo pero como estoy actuando como estoy vibrando que estoy sintiendo las palabras no dicen nada si mi sentir interno es diferente entonces es muy importante que esa energía cuando estamos en el silencio y la meditación como sabéis y si lo practicáis os daréis cuenta especialmente cada día al empezar el día al terminar el día son muy buenos momentos para renovarnos además va con la naturaleza cuando sale el sol y cuando se mete el sol el poder tener unos momentos para ti mismo siempre desde la apreciación no solo para ver todo lo que tienes que cambiar que también en un momento dado pero desde lo apreciativo por la mañana hoy que me voy a proponer que bueno voy a ver y que bueno voy a hacer y que bueno voy a sacar de mi mismo aquellos que sintáis que Dios es vuestro compañero de alguna manera o sintáis que estáis abiertos a esa experiencia podéis preguntarle ¿qué quieres de mí? le podéis hablar en segunda persona él te escucha él siempre escucha ¿qué quieres hoy de mí? evidentemente no sentirás una voz que te habla desde las alturas ni nada de eso pero vendrá un sentimiento de qué es lo más indicado para hacer y funciona lo mismo al final del día una revisión de momentos actitudes comportamientos palabras de lo que he podido mejorar hoy revisar lo que me propuse y revisar lo que ha sido y después revisar qué es lo bueno que he hecho hoy no sólo de hacer sino las cosas buenas que he mejorado que he notado que he salido de mí para hacer algo realmente bueno aunque sea simplemente sintiéndolo ya eso es muy bueno porque esos sentimientos están saliendo del núcleo de mi interior del núcleo de mi corazón por lo tanto van a ser una onda unas olas que van a llegar donde tengan que llegar recordar siempre que los sentimientos los buenos deseos funcionan y llegan es una energía sanadora y se nos olvida utilizarla mucho más pensamos que a veces las palabras pueden curar pero a veces hay tantos malos entendidos que si uno está en su mundo mejor no hables y mejor funciona a través de buenos deseos con ciertas relaciones me refiero ¿no? porque uno dice voy a aclarar algo y después todo se confunde malos entendidos suposiciones reacciones y bueno quizás el diálogo es cuando todo está mucho más sanado pero el diálogo conmigo mismo y los buenos deseos siempre es un buen momento cualquier momento es un buen momento recordar como momentos claves la mañana antes de empezar el día después de terminar el día como puntos para conectar conmigo reflexionar darme cuenta sanar limpiar fortalecerme renovarme plantearme cosas durante el día revisar en segundos no hace falta mucho tiempo revisar en esos segundos cómo estoy si lo que me planteé por la mañana lo estoy cumpliendo no ir tan rápido tan bueno pues atolondrados que estemos siempre mirando hacia afuera y nos olvidemos porque entonces es muy curioso que de nuevo cualquier carencia se canaliza hacia afuera los momentos de silencio esas son gotas de tiempo que me ayudan a canalizar la atención hacia adentro y a ir a darme cuenta de mis quejas o de mis buenos deseos o del rechazo que todavía siento o de que tengo que ponerme en mi sitio en mi autorrespeto o de algo que tengo que hacer ya y tengo que ser determinado y tengo que tomar una decisión y hacerlo ya esos momentos de silencio son importantes y todo entra dentro de este maravilloso tema del amor porque estoy dando tiempo a transformar algo que no se transforma de la noche a la mañana y que no se hace simplemente pensando en ello pero cuando invertimos tiempo e integramos este momento estoy aquí aprovecharlo como este momento que estamos ahora juntos lo aprovechamos y uno comparte otro escucha todo es un compartir pero ¿qué se está moviendo dentro de mí? eso es lo importante porque uno no escucha para que entre por un oído y salga por el otro si escucha es para ahondar sobre ello y ver qué voy a hacer muy bien pues me gustaría que terminásemos con unos momentos de silencio y meditación porque es la forma también en que cualquier cosa en la que reflexionamos se queda más dentro y nos ayuda a revitalizar pues aspectos que a veces están olvidados aspectos que a veces pues en un momento dado se han quedado secos porque nos involucramos en muchas cosas y nos olvidamos de nutrirlos y el amor es un tema que no es un tema es la energía vital para transformar para vivir de una forma feliz y para ayudar a otros en un momento dado salir de donde están sobre todo cuando uno se está ahogando así que vamos a sentarnos en una postura cómoda recordar que siempre ayuda sin crear tensión no estar recto pero creando tensión sino de una forma amable con tu propio cuerpo que te sientas cómodo relajado y al mismo tiempo lo más recto posible las dos piernas sobre el suelo que conectes también con una respiración calmada pausada donde tu respiración y tu sentir llegan a fundirse y lo que piensas y tu respiro se hace en uno ahora en este momento estoy aquí conmigo sintonizando con mi interior con ese espacio silencioso único donde algo se siembra cada día siento siento dentro de mí esa semilla luminosa de amor porque soy un ser de amor creo en ello y lo acepto y lo siento dentro de mí soy verdaderamente un ser de amor hay tanto amor dentro de mí como un mar que no se puede quedar estancado ese amor ha de salir fuera como una energía donadora una energía fresca como una brisa que te refresca te renueva y hace que esos pensamientos de preocupación de resentimiento de recelos se vayan disolviendo la brisa del amor se lo lleva todo y solo queda lo que es verdadero el amor es amar lo que siempre existe soy esa semilla de luz que siempre existe el alma la energía consciente soy para siempre y cuando veo a los demás con esa visión los acepto tal y como son porque veo su núcleo de bondad y amor lo que siempre queda en el alma es el amor y puedo perdonar reconciliar y volverme a sentir libre cuando amo y abro las ventanas de mi conciencia para permitir que esta luz del sol entre en mí y esa semilla de amor crezca más y más y de sus frutos el amor divino no espera nada de ti solo te da lo mejor y hace que salga lo mejor de ti soy soy un ser de amor y así veo a cada uno como un ser de amor en este silencio en este silencio en esta luz interior que la lámpara que la lámpara del amor siempre permanezca encendida y ninguna tormenta la apague paz paz amor silencio y mientras vamos abriendo poco a poco los ojos si los hemos cerrado sigo manteniendo este sentimiento de amor hacia mí y hacia todo y todos los que me rodean muchas gracias y agradecer a cada uno de vosotros por por esa semilla que permanece viva y agradecer a personas como Margarita de Mindalia que es un ser de amor definitivamente compartiendo lo mejor de sí misma y permitiendo que estos espacios lleguen a muchas otras personas gracias gracias